Música Música No ya estoy 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 Ahí voy ahí voy ahi voy Ahí voy La venganza es todo lo que me queda No, 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 dios, 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 dios Ah, pudimos, Jerry Es proyecto Toro Ah, stang huono esimuoto De ese modo Está muy bueno Siempre Andale Ahora ya me chete Te estas viendo Muere No se murió No, 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 no No se murió No, 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 no Muy bueno No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué? Adiós. Ah, ok, adiós. Ok, adiós. No, no llego. Ah. Yo llego. Yo llego. Si llego. Si llego. Si llego. Si llego, pero. Es. Es voy. Ah. 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 Es la mía. Actualmente la mía. Ah. ¿Eh? ¿Morió? ¿Pero quién la mató? ¡PROYECTO TORO! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, esto, esto! Mira, Jerry, cuando desvío y disparo a la vez, hago 150 de daño. Ahora solo tengo que recordarlo. Sí, 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 es mi problema. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 And you can hear me. gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Paa! ¡Vaya! Cartón. Ven a cámara que te va a curar. Systema desactivado Y si te, si te diras un desescribir Y si te dijo que noscan que estoy viajane en el mar Dondebra no se fue No se ha ido a Chris wen está muerto Oh no Aquí estoy, aquí estoy igual yo lo escuché pero si alcanzamos a reaccionar ¡oh esta va tan muerta! ¡oh esta va tan muerta! ¡no se ha tirado! ahora vino para el sol a dormir ¡Muy bien! Freddy A menos de cómo se llama nuestro soldado Freddy En China Enemies affected by Discord Este es buenísimo Los que tienen el urbe de Discordia También nos hacen menos daño Tremendo O sea, hago defensa y ofensa Pero no hago curación Épico No No ¡Mantengamos nuestras decisiones! qué me meto esto es un poche en julio es mi vida la verdad y si va a work Másicamente tienen un equipo nuevo, bueno, se que se fueron tres, bueno, nada. Empiezo a rodear. Y Seguirá viene, una nueva vez. Y en julio, julio. ¡Oh, bro! ¡Oh, bro! es que se me cayó no viva mató a ti, sí, ok mi espada es tu espejo tus reflejos son lentos orbe a cartón, entremos, entremos, entremos ahora sí, perros les voy a sacar un infarto para decir la frase pobrecito no 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 thank you that you are ripper respects it Ya fueron las tres descartadas, ¿no? ¡Fuck, hombre! Vamos a recolver a Freddy. ¡Oh, Freddy! ¡Vamos a recolver a Freddy! ¡Nada! Bueno. ¡Oh! ¡Qué buena! De repente se le iba muy culero a esta. Pero sí, se le fue bien. Me identifico con Freddy. ¡Nada! Soy ese. Soy, sí. Soy ese. ¡Nada! ¡Fuck! ¿Por qué va a apenas 40% la actualización del Fortnite? Pues digamos, supongo. Ya veo a Kendrick y Snoop Dogg. Pero según yo, no era Kendrick, ¿no? Era Snoop Dogg. Y Kendrick también hay. Una morla. Una morla. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿La de ahí? Ah, sí, ya estaba. ¡Muevas, muevas! ¡Muevas, no! ¡Ah, por eso te digo! ¡Pero lo que ganaban ahorita! Para jugar, pues. No, no, no. No, no. ¿No? ¿Por qué no? me doy george flowers that the dog at the shrine on your life nah what the dog doing what the dog doing i will give you my life take me to george flowers not the dog at the shrine on your life tell you my sins so you can sharpen your knife dps 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 estoy me gusta más duro dps los tres somos de pieza bueno igual los tres pieces cartón porque vas el personaje más me del modo bueno yo tengo el church porque se me ha conocido a los seis meses antes del pg de tus y pero ya me siento oscuro Cuidate de las tinieblas. ¡Segueme en la iglesia! ¡Segueme en la iglesia! ¡Segueme en la iglesia! ¡Segueme en la iglesia! ¡Wow! ¡Fallé todos los disparos! ¡Me voy! ¿Y solo fueron puros desnubtodos y así también hay que agregar? ¿O hay otras músicas? ¡Más! Mucho género de rap. Nice. ¿Hay de Tyler the Creator? No. ¡Ah, terrible! ¿Qué onda con esa ulti? Buenas noches, Dan. Me tardé mil años en levantarme, ¿viste? Sí. Llevamos cero kills todos, eh. What the fuck? No puedo, no puedo. ¡Ey! ¡No puedo, eh! Llevo una. ¡Ah! Sí, Jerry, tienes toda la razón. Está muy middle, pero eso no sé. Está muy middle, Ripper. Acuérdate que yo también... Ah, no. Creo que esa fue cuando no estaba con Fiki Cubo. En un sábado o algo así, güey. Lo probé y no me gustó, güey. Ah, un paso oscuro. Espíritu del zorro. Digo, tampoco juego Fard, ¿eh? No sé por qué siento que incluso Fard está más divertida que Ripper. Y eso que no jugó Farrado Entremos, entremos 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 Te escucho Let me give you my life Te be the church Eres like a dog I just ran in your life Oh man, easy Flanqueando No 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 Ah Oh Qué bonito, me maté a la Kiriko No No No, 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 no. No, 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 no. ¡Tres atención a los nuevos talentos de tus aliados, criatura mía! ¡Juntos serán más fuertes! 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 ¡Está bien, misus! ¿Cómo que estamos ganando la teamfight? Nah... ¡Ayuda! ¡Imposible! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Planqueando! ¡No! ¡No sonido! ¡Papita soldado! ¡Solidar 77! ¡Papita en 77! ¡Envuelto en las sombras! ¡Por los cruzados! ¡La muerte se desató! y sí no me jodas no juegas no juegas no juegas no juegas PEPPM PEN PEPPM PEN PEPPEDEMP piston Pند PWind P hatten Galleg Solo стали buena see Holy Operatin own my eye The better version of me I can pretend to be tonight en la noche y 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 Me dijo que podía caminar, pero no llegaría rápido Ya me mataron la criatura ¿Sabes algo? Tengo mucha manualidad, pero no hago el daño normal de Pharah y eso no No puedo esperar a una que... Si disparas a menos de 5 cm de distancia, haces 30% más daño El punto Ya, ya, maté, 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 maté So please, don't you remember me? ¡Mierda! Pharah mains cuando escuchan detengo en la mira y saben que están muertos ¿Saben que están en la mira? Exacto, un rubio en la m... a cero tú queda está bien está bien ayudemos un poco a mis compañeros está bien no tengo ganas pero está bien pero está bien las otras habilidades no me convencen de todos son muy técnicas sin que pega un crítico y recargas una bala todo que chido mucho texto jerry y mucho en un macho con el orbe a lo mejor disparan ya había subido que contigo pero rr esto me me para entender entender tener tener y todo y no churras pero de héroe vienen por acá, vienen por acá lo patean, lo patean no salió, no salió cartón atrás, cartón atrás solo atrás, cuidado hay cacho y macha la segunda noche es un táctico activado comencemos dos a cero escuchen escuchen esto no 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estoy contigo! ¡Aquí estoy! ¡Junkenstein desbloqueó su malvado campo de pruebas! ¡Aaah! 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 ¡El enemigo sigue contigo! ¡Sigue contigo! ¡Aaah! ¡Te puedo curar, te puedo curar! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saludos! ¡Se restaurare! ¡Acompáñenme en el ojo! ¡Captura, captura! ¡Cálmate! ¡Ahora que llegué, Krikriko ya apunte a recibir más daño! ¡Ahorita no! ¡Tenido con una pelotuda! ¡Pero la empatía, Krikriko! ¡No! ¡Aaah! ¡Erre! 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 ¡Eh! ¡Te me escondes, Karten! ¡Te me escondes! ¡Ayuda! Enfrenta tu destino No, no puede ser Los hicieron Tengo curiosidad de la Orisa Ni siquiera en el trailer del personaje de Orisa Te juro que una ulti se vio así de Orisa O sea, no hay forma Tengo ulti, ¿eh? Si quieren podemos apoyar Vamos, vamos, a capturar Revivieron Ash, pero no importa Puedes matar a Messi, ¿verdad? Un nuevo enfoque It told me I've been on a church Oh, dormí A dormir, soldado, la verdad, duerme todo un ratito Es que solo es para jugar los homos que entraron, por eso Por eso les dimos una partida, una ronda Una ronda Me encanta que soy el más bajo del equipo Y aún así Me fue mejor que su número uno Ajá, que fue el mejor de ellos que fue el tanker O sea, que puso ahí, creo que soy el único original Y Fortnite va... 60% Fuck Y si no, pues me apuro a editar el late night Para así poder jugar el jueves Y ya jugamos el jueves bien O las de Fortnite Yo digo, yo digo Así pueden mañana, pero de verdad Porque ya llegan tarde y ya Ya no es lo mismo, güey Tenemos 40 minutos para jugar Yo no voy a llegar Yo solo voy a estar aquí todo el día haciendo tarea Así que nada más Descanso Juego un rato Y luego ya en cuanto acabe Y se regreso a hacer tarea Tú, amigo Mañana Sí, sí, sí A las 6 Estás ahí Conectado Bam Bambi O incluso O incluso a ver si 5 y media Ok, está bien 5 y media A 7 7.40 A 7.50 Pues va Entonces pues sigamos la overwatch Supongo Saquemos Saquemos también la experiencia de mañana Que no vamos a jugar Overwatch Esta hoja aplastada, güey Dejémosla ahí Son tus memorias, güey Es una letra que escribí en secundaria Algo que Se la mandé a Leo Ya me acordé Porque decía Lo que escribíamos No estaba tan mal Y yo Te lo juro que sí, güey Nah Ven Y te mando una foto Ah, no Lo voy a jugar muy rápido, güey Yo qué soy ¿Tú qué Cargó antes que a mí? Healer también No me ha tocado Mejor yo creo que en el último Juego puro DPS Para allá ¿Le dieron ganas de jugar Genji? O O O O O O sí A ver Reaper Le daré otra oportunidad Entonces ¿Por qué sería que lo probé No puede ser No puede ser No puede ser Yo yo Bvlgarians Amorite Este reporte Yes Where did it go Where did it go Wherever I'm alone with you You make me feel like I am home again Never I'm alone with you You make me feel like I am free When ever far away I will always love you Whatever falls and take Farita, farita Trae los besitos de daño, eh No 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 Viva Nah Esa sí que viva Gracias Gracias For nothingness Mataron a nuestro Reaper Mataron a Carton Me paparon a mí Oh, esta amor es una cosa frágil, gracias. Ok, me tengo que retirar. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué está haciendo Reaper? Mi habilidad máxima casi está cargada. No. La muerte se les ató. Ahí está. ¡Qué imbécil! ¡Cómo tiras tu ulti con siete de vida! ¡Pedazo de imbécil! ¡Pedazo de imbécil! llueve justicia desde cállate ya no entra no entra no entra pero sí 10 atención a los nuevos talentos de tus aliados Mierda mía, pronto será más fuerte. Nunca sabía que el amor es para volverte a ti. Me siento como existo por amor. Hola. Te amo. Te amo. Te saludo. Saludos. Te agradezco. Cinco, cuatro, tres, dos, dos, dos. Let's fucking go, yo yo se wa. Nah. Yo fucking biblical man. Nah. I need to be myself. You can be no one else. When I'm feeling supersonic, give me gin and tonic. You can have it all and amazing, but you make me laugh. You'll be all about. Oh, I'm dead. I'm dead. What the fuck are you doing, my man? What the fuck are you doing, my man? No. 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 I'm in love with you. Soldado, ¿cómo te va a dar miedo? Una farmada, por el amor de Dios. Sal y plasteala, wey. Así de sencillo. Nah. Nuestro rito se siente tracer o qué pedo, porque está sola del otro lado del mapa, wey. Nah. Nah. Ganamos, pero perdimos. Solo nosotros podemos hacer eso. Nah. Nah. Delimitando un perímetro en el ojo, es la primera vez que lidio con cínicos. Ofrezco algo más. Visor táctico. Eh. 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 No. 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 ok ah ah and then No hay la verdad Y todo lo que me gusta es para volver a ti Tercera noche Allanemos nuestro camino, Jatos Hola Hola Oh, oh El objetivo está comprometido, monten una resistencia Parece que adquirí el hábito de salvarte un cuidado No, mamacita Gracias ¿Dónde está Santa Claus? Está muerto, mijo Siempre persiguen a las grandes mentes Tercerape que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer Veo un enemigo Reclamaré el objetivo Vamos yo sigo a capturar Nada Puntararitaria hacer música para mujeres blancas Que es la cringe Vamos Nada Muchísima de hell a la farra, wey Pero está volando Ay, se murió O sea No 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 Pobre diablo, tu eres una carcata de nieve A la gente es de las cosas fraganes que deberías saber No te quiero Tú puedes darme, tú puedes darme, tú puedes darme Tú puedes darme, tú puedes darme Que perdedor, dami No pudo uno contra cinco, ¿verdad? Qué molesto Mi habilidad máxima está lista Mi habilidad máxima está lista Mi habilidad máxima es el alcanarse Bueno, no era uno contra cinco, porque sin alcance a matar a Miniriba Antes de morir No se fueron limpios ¡Nada! ¡Marchitate! ¡Entregate a mí! ¡Te sanaré! ¡De nada eliminado! ¡Aguanta! ¡Ya quédate quieta! ¡Yas! ¡Llegó un mal presagio! ¡Pendejo! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Diva! Me quiero atropellar, ayúdame! ¡Ayúdame, caballa! ¡Nada! ¡Gayle, tomo hold! ¡Oh! ¡Metieron una vulcina en la cara de una de la muera! ¡No había mucho caso! ¡Que la mata de la baja! ¡Que muere! ¡Enfrenta tu desierto! ¡Ya tuve suficiente! ¡No! ¡Venjame, Reaper! ¡Gracias! ¡No, Reaper! ¡No, Reaper! ¡Nada! ¡Hola! ¡No! 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 ¡No se veis! Un videos en chicos, pero te usas siempre llores en la sombra. ¡Dos a uno! dropa un break a name y 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 la y Vasija Una ultima o que? Nah Bueno pero mañana si juegas Si Bueno Esta bien amiguitos Esta bien Esta bien fucking dami Sale pues Nos vemos Nos vemos Adios 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 Eh No lo pego ¡Gracias!